Buenas noches, así da comienzo, la venganza será terrible, el programa que está marcando rumbos en la zona. En este momento observo las siluetas de Patricio Barton y de Guilepi que se están acercando con singular polvareda. Adelante amigos, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Qué novedades traen ustedes en sus alforjas? Bueno, recuperándome de los festejos de toda la jornada por el 36º aniversario de la venganza será terrible, ¿verdad? Así es, ayer apenas y lo mencionamos porque siempre uno considera que está en el día que está terminando. Claro, exactamente. Hoy sería el día, ni siquiera hoy, hoy tampoco. Hoy, hoy, hoy. Es hoy. Es hoy que fue ayer y así. Suponiendo que hoy es viernes todavía. Sí, claro. Pero es porque no nos hemos ido a acostar aún con nadie. Bueno, pero si usted me diera los días... Aparte, si nos vamos a acostar con alguien, no tenemos por qué contarlo, ¿no? Por supuesto, señor. Esto es una acotación. Para mí, mi vida es privada y no se la voy a contar a nadie, ni siquiera a Andy Kutnesoff. No, pero nadie se lo preguntó tampoco a Andy. No, bueno, porque usted me está mirando con... No, no, pero está muy bien aclararlo y ya hay muchos actores, los he visto, que dicen sencillamente, cuando van a un reportaje, no hablo de mi vida privada. No hablo de mi vida privada, hablo de mi vida pública, o sea, de lo que a nadie le interesa. No, pero igual si usted considera que un día termina cuando usted se va a acostar, por ejemplo, los años de Jorge Dorio tendrían 200 días, más o menos. Claro. Cada año. Bueno, como quiera que sea, nos han felicitado muchísimo, ¿eh? Sí. Y ya incluso en el momento de los mensajes daremos cuenta de tales felicitaciones. Sí, señor. Yo lo que puedo hacer es saludar a todos los que han sido mis compañeros en todos estos años, que afortunadamente no han sido muchos. Pero contrariamente a lo que a veces se cree, porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿cuánta gente ha pasado por la venganza? No tanta, no tanta. En general pasamos años y años con el mismo equipo. ¿Con Rolón y Estronati? Calcule, calcule, vamos a conductores. Sí. Hay 36 años. Sí. Y digamos, estos tres que estamos aquí, y después súmele a Dorio, a Cocosili, a Rolón y Estronati, y ya casi estamos llegando al principio de la historia, que no hay muchos más. Han pasado por ahí con menos continuidad, el Pollo Mactas, Simonazzi, algunos que han estado durante un breve tiempo, pero aún contando esas ráfagas, somos pocos. Claro. También Schultz, Gabriel Schultz. Schultz, de luego Schultz. Pablito Fábregas, también ha estado. Bueno, Schultz estuvo bastante tiempo. Sí, Schultz estuvo más tiempo. Bien, pero no son 500 tipos, son 10. Bueno. Y la negra Bernasi, que estuvo también. La negra Bernasi, desde luego, claro. ¿No estuvo Bobby Flores en algún momento? No. ¿En serio? No. No, 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 fue una pregunta. Pero señor, a usted se le mezcló la Rocampón, se la tiene mezclada en la cabeza. ¿No estuvo Lalo Mide en algún momento? Tampoco. Ha venido de visita al programa muchas veces, pero no, pero no. Bueno, bueno. ¿Y Antonio Carrizo nunca estuvo en el programa? Tampoco, señor, no. ¿Pero ni de casualidad invitado una noche nunca? Invitado una noche estuvo, sí, alguna vez. Ah. O pasó alguna vez. Pero en la tele creo que estuvo Antonio. Ah, ah, ah. Bueno, entonces... En la tele había más, había más. No, no, pero acá no vale la tele. Acá no vale la tele, no, señor. Así que retírese, Antonio. Bueno, gracias a todos. Y después están nuestros productores, que tampoco han sido tantos. Y bueno, con la mayoría de ellos, con la gran, enorme mayoría, tenemos una amistad, una corriente de afecto. Sí, hay más tantos años. Bueno, Maica Iglesias la vamos a nombrar, porque... Maica. ¿Cuántos años lleva Maica? Acá fue la primera... Maica creo que son como 40 años que lleva trabajando para nosotros. De chica. Ella debe andar ahora en 62, 63. Empezó a trabajar cuando tenía 22, 23 años, así que hace unos 40 que trabaja con nosotros. No será su hija, ¿no? No será hija suya. No, no, es muy grande. Es muy grande. Bueno. Muy bien. Bueno, a Vincent, que está aquí, nuestro... Está de sonido, bueno, ahora está Vincent, Lucas Barran. Son operadores, operadores, hemos tenido, operadores nuestros generalmente, o sea, no los de la radio. Es un programa que amerita... Es un programa que trae su propio operador. ¿Por qué razón? Bueno, porque viajamos mucho y el operador que tenga la desgracia de caer en nuestras manos, bueno, tiene que, tiene que moverse. No, y acá además, el segmento musical del final es prácticamente un recital, o sea, ahí hay que desplegar otro arsenal de conocimientos, ¿no? 15 años hace que está Vincent aquí, antes estaba Chiminieri, que también era, digamos, no era un empleado de la radio, ¿no? Traigamos nosotros. Algunos los traíamos nosotros y los obligábamos a la radio a tomarlo. Claro. Como creo que es el caso de Vincent. No, porque tiene la particularidad de que es un programa de radio, que tiene sonido en sala. Entonces, eso ya lo pone en otro lugar. Y ya que estamos nombrando algunas de las características de este programa... Y hacemos música, hacemos música también en vivo. Claro. O hacíamos en aquel momento, ¿no? Claro, lo cual implica monitoreo... Bueno, ahora también hacemos música en vivo. Claro. Bueno, eso estoy tocando ahora, no es que puse un disco. Usted sabe que entre tantas de las particularidades que tiene este programa, la venganza será terrible. Yo hablo con total desparpajo porque como me tocó el segundo tiempo, puedo decir, puedo hablar bien del programa. No, pero ya hace rato que empezó el segundo tiempo. Bueno, sí, hace rato, pero igual, puedo hablar también por los tiempos anteriores. Y hoy, si me permite, puse en mi cuenta de Twitter, como celebración del programa, algunas características que tiene este programa, que es un éxito indiscutido de la radiofonía, y a mi juicio es la nave insignia de la radiofonía argentina. En su casa será indiscutido. Bueno, cállese la boca porque estoy hablando yo. Igual me pareció una exageración la publicación con los brazos en jarra y el torso completamente desnudo. Sí, señor. Díganos qué puso. Este programa tiene características que son rechazadas por la mayoría de los gerentes de programación de tantísimas radios, no solo en la Argentina, sino en todas partes. En el mundo, sí, sí. Entonces, habría que tomar nota que un programa que lleva 36 años liderando audiencias y siendo un éxito indiscutido de la radio, cumple con características que casi ningún gerente de las emisoras desea para un programa de radio. Que son, por ejemplo, yo enumeré humor serio, público presente, músicos en vivo, nada de actualidad, ningún invitado y ningún oyente al aire. Son todas características que son rechazadas por las gerencias. Así que, bueno, los saludo. Sí, es cierto. Bueno, vamos entonces al informe de hoy. Por favor. Después de abrazar a todos, ¿no? Sí, señor. Tenemos acá un problema que tienen muchos oyentes, que es presentar la casa a futuros compradores. Sí, señor. Porque quiere vender su casa y quiere recibir a los compradores y tiene que presentarle la casa, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Último. En un periodo muy breve, yo trabajé de mostrar casas para una inmobiliaria. Así que me considero una voz autorizada en esta materia. Bueno, una vez más. No, una vez más, no. Bueno, porque trabajé de muchas cosas. Bueno, todos los temas es especialista. ¿Y cuáles son sus experiencias, digamos? ¿Qué sacó en limpio de tantos años de mostrarlas? De tantos años de mostrarlas. Trabajé muy poco tiempo y como no vendí ninguna, dejé de trabajar. Bueno, entonces, ¿qué se mete, señor? Bueno, yo no trabajé de eso, pero he leído un artículo hace poco tiempo que justamente decía que la cocina, bueno, ahora cuando entremos en el tema seguramente vamos a pasar por la cocina. La cocina es fundamental para los posibles compradores. Claro, si usted no tiene cocina, va a ser muy difícil que la venda la casa, ¿eh? No. Es una objeción importantísima, decir, bueno, pero no tiene cocina. Y usted no va a saber qué decirle. Me refiero a que hay casas que son feas, pero tienen una linda cocina y se venden rápidamente. Sí, señor. Cocina luminosa. Bueno, acá tenemos los consejos básicos de este informe. Que dice, una casa primero entra por los sentidos. ¿Y por dónde va a entrar? Bueno, no sé. Bueno. Piénsalo un rato. Y los sentidos generan emociones. De ellas depende la predisposición del futuro comprador de nuestra casa. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué parte no estás de acuerdo? Con ninguna, en realidad. Yo estoy de acuerdo. Porque eso de que la casa tiene un contenido emocional, lo tiene para el que vive ahí. Para mí que soy el nuevo, incluso me molestan los contenidos emocionales anteriores. Yo me dice, mire, aquí en esta cama murió mi tío Felipe. En esta misma pieza. Acá en el baño, veo la mochila y se ahorcó. Bueno. Todos murieron. Pero, por ejemplo, si usted entra en una casa y siente el aroma de una torta recién horneada. Cuidado, el olor es importantísimo. Pero vamos por consejo. Aquí hay una diseñadora de interiores, de ropa interior será. Anne Maurice, que aplica técnicas de lo que hoy se conoce como home staging, una especie de puesta en escena. Y filmaron una serie de ocho temporadas sobre esta estupidez que a nosotros nos va a llevar 15 minutos. Bueno, en Suecia hay decoradores y diseñadores que tienen y prueban tácticas de puesta en escena de casas en ventas. Y parece que eso hace que las casas se vendan más rápido y más caras. Bueno, vamos primero. Vamos al asunto. Muy bien. Lo primero es enfatizar las fortalezas del inmueble. Les quiero, el tipo que te la muestra dice, ahora le voy a mostrar la fortaleza de este inmueble. Y empieza a encajarle patadas. No. A las paredes. A las puertas, a las paredes. Mire, mire. Parece de fierro, parece. No, se refiere que, por ejemplo, supongamos, quizás la casa es fea. Pero tiene una piscina que está buena, está linda la pileta. ¿Qué pileta, señor? Arranca primero por la pileta a mostrar, se quedan un rato ahí. Y después dice, bueno, y después sigue la casa, que es como otras. Bueno, participación activa de la inmobiliaria y el vendedor, ¿no? Deben involucrarse ambas partes para pensar en cuál es el mejor modo de mostrar la casa. ¿Qué le muestra primero, lo más lindo o lo más feo? No, primero, lo importante es el primer impacto. Claro. Como dijo acá, Guilespe había mencionado la torta en el horno. Sí, sí. Siempre tiene que tener algo en el horno. Una torta en el horno, llévela para mostrarla. Una amante en la cama. Algo que lo predisponga bien. Mire, mire. No hay nada que desilusione más a un comprador que un señor que te la está mostrando y confunda la puerta del baño con la de una habitación. Claro. Si este es el dormitorio principal, abre la puerta y aparece el baño. Bueno, no, tiene que tener estudiada una pésima impresión. Y debes saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de la casa. Los débiles, por ahí no te los muestra. O los deja pasar, digamos. Si hay, por ejemplo, en el pasillo una mancha de humedad. Claro. Pasan de largo por la mancha de humedad y... A todo lo que da. Y por ahí ni prenden la luz de ese pasillo. Pasan de largo a ahí vienen. Ahora bien, limpieza y orden. Es muy negativo encontrar espacios sin limpieza ni orden. Generan una impresión desagradable. Y además parece más chico el lugar. Sí, claro. Por lo menos arregle las camas desechas, un tipo durmiendo en la cama. No, no puede haber otra persona. Su cuñado está durmiendo la siesta en la cama con una pata afuera. Y usted abre la puerta. Bueno, esta es la habitación. Ese es mi cuñado. Lo tiene que mostrar porque no lo puede negar. Bueno. Ahora, dígame, ¿usted prefiere mostrar la casa vacía o la casa... Vacía, vacía. Prefiero mostrar la casa. Con los muebles del que todavía vive, pero que se las tomen, que la familia se las tome. Los chicos, por ejemplo. Están peleando los chicos, corriéndose por una... Muchas veces la familia, la dueña original de la casa, la familia que está ahí, no tiene dónde ir. Y tiene que estar escondiéndose en distintos ambientes mientras los posibles... Claro. Y no sabe si saludar o no. Claro. Y eso que mencionábamos al principio, saber una pareja refosilándose en una situación íntima, puede pasar. Bueno, pero... A ver, si algo hace así, lo correcto de parte del que está en la situación íntima es saludar. Sí, claro. Y después se tapa, estaparse un poquito con la cobija y saludar. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes. Y ahí el que muestra, tiene que decir, bueno, esta habitación es ideal para intimar con otra persona. No, tiene que decir, como verán, es una casa muy vivida esta. Claro, muy vivida y mucho amor aquí. Sí. No, no, no digas que. El GEM es un agregado mío, ¿no? Sí, que invalida lo anterior, ¿no? Así que hay que limpiar y ordenear antes de mostrar la casa. Lo primero que hay que hacer. Amplitud. Los ambientes sobrecargados de muebles no atraen a los compradores y tampoco a los que están vacíos. Así que es necesario que exista el mobiliario justo, el suficiente. Tiene razón, porque... Ahora, ¿qué hago con los muebles que me sobran? ¿Los tiro en medio de la calle? Bueno, pero le achican el ambiente. Si usted está lleno de muebles, parece... Sí, es verdad. Y si está vacío, también produce el mismo efecto. Sí, sí. Pero ¿sabe qué es fundamental? Muéstrela a la hora que le convenga. Sí. ¿A usted qué hora le gusta mostrarla? Y depende... O le gustaba cuando trabajaba en eso, ¿no? Algunas me gustaba mostrarla, por ejemplo, a la tardecita. Sí, claro. A las cinco de la tarde. Claro, entraba el sol, ese sol ya medio naranja. Claro, pero es la única hora que entra una rendija de sol. Claro, eso se lo tiene que estudiar, ¿eh? Sí, tiene que estudiar a qué hora hay sol. Y si no hay sol a ninguna hora, muéstrela después que anochece. Sí. Para mí hay que... El de la inmobiliaria un día antes a ensayar todo con los dueños de la casa. Ensayar hasta las conversaciones. Y ensayar las posibles objeciones del comprador. Pero este baño es muy chico. Bueno, es lo que se estila ahora. Claro. Ya no... Esos baños enormes de 1939, ¿para qué? Lo mismo que maquillar de alguna manera las cosas que están mal con algún pretexto, con alguna excusa, con algún motivo. Esta pared es estilo añejado, Luis XV. Claro. Hola, estamos... ¿Luis XV? Sí, sí. No. No. Se añejaron ahora que pasaron. Claro. Todo dorado. Pintaba todo de dorado. Pero bueno, no importa. ¿Qué sabe el tipo? ¿Y vos entonces para qué le dice Luis XV? ¿Sabe qué cosa funciona mucho? Roble de eslabonia. Cuando cualquier madera... Sí, pero cuesta un potosí. No importa. Usted lo dice. Usted dice este... El marco de la puerta de roble de eslabonia. Pero el tipo... La gente conoce las maderas. Bueno, más o menos. Eso es algarrobo, señor. Parece, parece. Pero no, no. Parece pino, inclusive. Pero no. El roble de eslabonia. Bueno. ¿Sabe también lo que tiene que tener? Si tiene algún amigo... ¿Usted tiene amigos? ¿Alguno? No, muy pocos. Yo la verdad que... Bueno. Quisiera tener un millón de amigos, pero no. Bueno, empiece por uno. Por ahí uno que le haga el favor. Que esté con usted adentro de la casa. Entonces, cuando le tocan timbre los interesados, Ese se hace pasar por un tipo que está muy interesado en comprar la propiedad. Claro, oye. Bueno. Mira que la compro, la compro y la compro. Dice cuando se va. Ahora voy a buscar la plata para firmar el boleto. Voy a buscar la plata, sí, sí. Bueno, no. Pero yo la tengo que seguir mostrando. Usted discute ahí. Entonces... Ahí hay gente que se la tengo que mostrar también, como se la mostré a usted. Y sí. No, no. Me gustó tanto que viene. Tómele. Le voy a dejar una seña, dice su amigo, ¿no? Sí, sí. Y a Maga que saca 500 pesos. Lo dice eso. Y usted le dice, no. No, guarde, guarde eso, guarde eso. Y cuando el tipo se ve y parece mentira, la gente me la saca de las manos cuando la muestro. Sí, señor. Entonces ya se predispone de otra manera. Uno de los objetivos del home staging es que los compradores se sientan cómodos. Como si fuera la suite de un hotel de categoría. Sí. El comprador debe imaginarse viviendo en la propiedad. Esto significa conjugar estilo y despersonalización. Adaptar los espacios a la mayor cantidad de gustos posible. Quitar connotaciones personales. Claro, por ejemplo, usted tiene toda la foto de su novia, de su vieja, de su tío, todo ahí. No. Todo eso le da una cosa personal que dice, yo no voy a vivir en esta casa con la foto de los tíos de este tipo. No, y lo mismo saca. ¿Qué pinta de malandra que tiene? Y saca, si usted tiene, por ejemplo, el póster de Independiente. Claro. También saca, sí, sí, o la foto de Alberto Fernández. Claro, saca todo. O de Mario Negri. No. No le conviene porque si el tipo es de otro partido, dice, yo no voy a vivir aquí, donde vive usted, acá, parece mentira. No, todo. Si usted tiene, ¿cuánta gente tiene el cuadrito de Mario Negri en la cocina? Un montón de gente. Eso lo guarda. Lo guarda, después cuando se va el tipo, lo pone de nuevo. Después usted es libre de, claro, esto no significa que usted claudique en sus ideas. No, no. Yo incluso, si usted vota Mario Negri, sígalo votando. No sea cosa que, por vender una casa, usted renuncia a una ideología. No, por supuesto que no. No, señor, no. Lo principal es vender la casa. Es, bueno. Sí. Muy bien. Continuamos, por favor. Le hago una pregunta en este punto. Sí. Yo tengo mascotas. Tengo tres perros. Ah, cuidado. Oh, no. No va a vender nunca la casa. Bueno, tratan de ganar. Porque usted le está vendiendo la casa a un tipo y su perro lo empieza a olfatear, a agarronear. Sí, señor. Va a asaltarle. Y yo me voy. Guárdelo, el perro enciérrelo. O se le prende al visitante el perro. Hay perros que están... Acá se puede hablar de... Sí, me refería al visitante. Ah, sí, sí. Que está olfateándolo y tarasconeándolo al visitante, señor. ¿A usted le gustaría ir a comprar una casa y que no empiece a olfatear un perrazo? No, y hay espectáculos porque el perro, y debemos decirlo, es un mamífero, que tiene periodos de celo... Sí. No, celos no, señor. Ah, sí, sí. Que se manifiesta de una forma muy ostensible, ¿no? Sí, claro. Bueno. Y a veces lo corren a los... Sí. O lo mismo. A los postulantes, ¿no? A los interesados. No hay mucha confianza, el perro en la casa se mete en la bañadera, el perro y... Ah, además el olor, el olor que es tan importante, el olor a perro. Ya, desde que el tipo entra, dice, ¿qué olor a perro mojado que hay acá? Sí. Y aparece su perro mojado. Claro. Continuemos con esto de los perros. Dice, cuando... Volvamos. Cuando el comprador visite la casa, esta... ¿Cuál? Esta, debe contar con buena iluminación natural y artificial. Por eso, despeje las ventanas, reemplace las lamparitas dañadas, reubique lámparas que colaboren. Un truco, jaja, es el vice de espejos de todos los tamaños y formas. Claro, porque... Claro, que además dan sensación de amplitud, espejos opuestos. Toda una habitación de espejos, como la película La Dama de Shanghai, dirigida por Orson Welles. Sí, pero tantos espejos... Ya no saben ni dónde están parados. Claro, el tipo se ve a sí mismo muchas veces. Y dan la sensación de amplitud, de infinitud, prácticamente. Sí, pero cuidado, porque lo mismo, si entra el perro, va a haber a cien mil perros. Sí. Pero el perro ya está, el perro le digo... Sí, pero usted, usted por ahí lo dejó entrar al perro. Dice, cuidado con el tiempo, ¿eh? Los compradores no quieren entrar en el túnel del tiempo ni en la historia familiar. Claro. Pero si el mobiliario remite a décadas pasadas, o fotos muy antiguas que decíamos recién, o los baños presentan desgastes, también son añosas. Tengo el inodoro añoso, con el cabello canoso, pero tenerte, tenerte. Tiene más de cien años este inodoro y hasta ahora, mire, lo gauchito... Ni un sí ni un no. Si esto pasa, el interesado podrá pensar que las cañerías o la instalación eléctrica también son añosas. Así que la solución es guardar lo que está pasado de moda. Guárdelo, Barton. No, bueno, pero si usted lo tiene instalado, si no sabe qué, le da un motivo. Le da un motivo histórico. Le dice, mire, así como lo ve, este baño lo usó Juan Bautista Alverdi. Ah, sí. Esas que están ahí son las bases. Bueno, entonces eso ya tiene un valor, le diría que es más caro todavía. Claro, claro. Es más histórico. Aquí vivieron, ¿no? Bueno. Sí. Después limpia la Junta de los Azulejos. Bueno, los artefactos del baño, mismo la bañera, suelen tomar un color así, herrumbre, que es un color muy desagradable. Sí, sí, porque a veces salta el enlosado y empieza a brotar el óxido. También pasa con las canillas. Donde hay pérdidas también a veces es un hilo marrón. Un hilo marrón, sí, señor, que parece que, bueno. Paleta de colores. Vamos a ver los colores. El blanco en paredes y techos refuerza la luminosidad y la amplitud. Bueno, así que le conviene pintar todo. Pinte la casa antes de venderla. No la pinté, viví 36 años aquí. No la pinté nunca, justo ahora que me mudo la voy a pintar y la voy a limpiar. Sí, porque la quiere vender, por eso la tiene que pintar. Y aquí llegamos al olfato, ¿eh? Sí. No todo entra por los ojos. El olor de la casa también causa sensación. Aroma madera y cera. Bien. Sí, muy bien. Como también un centro floral. O, adivina qué dice acá, una torta recién horneada. Señor, Dios señor. Mira vos, Barton, cómo se nota que trabajó tanto tiempo. Sí, pero lo dijo Gillespie eso, que también hubiera sido bueno trabajando en esto. Ese es un elemento sensitivo para agradar al futuro comprador. Incluso usted le puede convidar. Sí. ¿Gusta un pedazo de bizcochoilo? Bueno. Espacios abiertos. Es clave que los interesados por la casa tengan libertad acerca de qué hacer con el jardín, terrazas y balcones. Así que se puede orientar la imaginación de los visitantes. Usted le dice, acá, ¿sabes lo que puede hacer? Unos yuyos que hay. Sí. Sí. Acá entre estos yuyos, usted tranquilamente puede dedicarse a tal o cual actividad. No, pero puede hacer un diseño paisajístico. Claro. Son actividades, ahora que está de moda toda la flora autóctona, está muy mal visto plantar árboles o plantas foráneas, sobre todo de oriente, porque no dejan crecer a nuestras. No, no crecen ellas y no dejan crecer a los demás. Y bueno. Hay que plantar un ombú, conviene. Bueno, por eso, tener los yuyos en su propia casa. Un ombú o una garrobo. Sí, señor. Un tala. El ceibo, ¿qué le parece? El ceibo, el fresno, el jacaratá. El ceibal, sí. Bueno. Todo eso está muy bien. Pero lo mejor es que usted tenga el espacio y lo tenga libre para que el tipo pueda hacer lo que quiera. Usted sugiérale. Acá tiene lugar tranquilamente para poner, mire, son siete metros cuadrados el fondo que tenemos. Sí, dos macetas puede poner. Bueno. Oriéntelo a usted. Claro. ¿Qué más? Más cotas. Bueno. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Es mejor que durante la visita, las deje en casa de amigos o familiar. Y usted también, ¿qué pasa con los dueños de casa que no son los que presentan? No. ¿Conviene que estén o que no estén? Que no estén. ¿Le parece? Sí. Salvo que sean, por ejemplo, personas famosas. Bueno. Bueno, pero igual. Si usted es Víctor Hugo, por ejemplo. El gusto enorme de recibirlos. Claro. Usted lo pone ahí aparte, ¿no? Haciendo sus cosas, entrenándose, todo eso. Sí. Pero ¿por qué lo vende? ¿Por qué la vende la propiedad, Víctor? Claro. Bueno, se lo pueden preguntar al mismo Víctor Hugo. Bueno. Y bueno. La verdad es que es muy grande para mí. Y nada más. Bueno, no es muy grande. Siempre uno cuando vende la casa y le preguntan por qué, dice que es muy grande. Sí. Dice que se le casó un hijo, dicen. Claro. Estoy buscando un departamento en el centro. Claro, porque mi hijo y mis siete nietos y mis tres hermanos se casaron y se fueron, me dejaron solo aquí en este caserón enorme de dos ambientes. Bueno, sí. Así que voy a buscar algo más chico. Otra cosa que puede decir es que directamente se va a vivir a otra localidad, a otro lado. Claro. O a la zona de trabajo. Claro, me salió un trabajo. Me salió un trabajo en Santos Lugares. Así que me voy a vivir a Santos Lugares. ¿Cómo? Yo creo que ahora se promueve desde algunos medios de comunicación los argentinos que abandonan el país y se van a vivir al exterior. Sí. Claro, me voy a vivir al exterior, dice. Claro, yo voy a cumplir mi sueño de evadir impuestos y me voy del país. Claro. Me voy a hacer un país donde no se cobren impuestos o donde los puedas evadir. Claro, y me hago el vaso ahora ya. Así que por eso vendo acá las propiedades, que no están a mi nombre, por supuesto, además. Claro, claro. Sí, sí. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si viene, cuando viene el otro, el siguiente? El siguiente cliente. Claro. El comprador. Claro, ¿qué hace? ¿Lo saca de la casa y se espera en la esquina? No, tiene que esperar afuera, sí, sí, tiene que esperar. Para mí tiene que esperar afuera, porque no se puede meter, incluso por ahí le sabotea la mostrada. Claro. Claro. No, no, los dos nunca. Dos juntos nunca. ¿Otro a otro a tener en cuenta? Perdón, que no sé si lo tiene. Sí, diga, diga. No, es que me parece que si hay esperando otro candidato afuera, usted no se puede quedar hablando con los que acaba de ver la casa en la vereda, con pormenores. Claro, no, no, ya le dije, bueno, usted, con una comisión que me pasa a mí, yo lo voy a poner en primer lugar. No puede. Eso es que maneje, no puede. Y último, vamos a la cocina, que fue lo primero que usted mencionó, y yo lo relegué. Una buena cocina para mí es toda la casa. Toda la casa. Si usted tiene buena cocina, vive en la cocina. Por eso tiene que tener una torta, como dijo el señor, pero además tiene que ser una cocina amplia. Sí. La cocina, la cocina propiamente dicha, es decir, el aparato con el cual usted cocina. Sí. Que viene la sornalla, el horno, la bomba, todo eso. Sí. ¿Forma parte de la casa o se lo va a llevar usted? No, a veces, muchas veces se llevan con la cocina y la heladera. Muchas veces. Bueno, la heladera siempre. A veces se lleva, la heladera se la lleva, ¿eh? Sí, siempre, la heladera siempre. Bueno. Pero la cocina también no va a sacar todas las cosas, que se va a llevar el inodoro. Claro, ¿qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? Dígalo, se va a llevar la parrilla. Porque esta lámpara que tiene, esta lámparita de 60 vatios que tiene colgada ahí, nomás con el piolín, ¿se la va a llevar o la va a dejar? ¿Y qué le importa a usted? No, lo que yo me voy a llevar es el aire acondicionado, sí. ¿Ay, qué me va a dejar un agujero, señor? Bueno, el aire acondicionado, sí, por supuesto. Lo que sí me voy a llevar es la cortina de enrollar. ¿Cómo se va a llevar, señor? Se va a llevar todo. ¿Por qué no se lleva las rejas también, chaqueta? ¿Y el parqué? Lo que quedó del parqué, porque el señor ya hizo un asado con el living. Lo que quedó, se lo va a llevar. Acá está la foto de Alberto Fernández, ¿ves? Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Mire, un dato que usted no mencionó, quizás con toda astucia, es el tema de los vecinos. Porque... Oh, los vecinos, solo los vecinos. No hay que mencionar. No, yo no lo quería nombrar justamente porque acá los vecinos, primero, los vecinos son un poquitito ruidosos y metidos. Y tienen una especie de medianera donde se instalan y prácticamente te ven todo. Sí, ahí estoy viendo una cara en la medianera. Sí, sí, sí. Y están todo el día mirando. Casi no hay un metro cuadrado de la casa en donde no llegue la vista de los vecinos. Bueno, pero eso la desvaloriza por completo la casa. Claro, ¿cómo? No hay intimidad. ¿Qué me importa Juan Bautista Alverde? Ni la toga. Bueno, pero eso se soluciona fácilmente tapeando todas las aberturas. ¿Con ladrillos de canto? Sí. Que hacen el trabajo así de tapeado y no ven nada. ¿Pero qué? ¿Pero pasa a vivir usted en una...? Una cárcel. Claro, una cárcel. Bueno, un aislamiento, podríamos decir. Y después también está que el barrio es un poquito difícil. Acá el promedio de asaltos es uno por hora. Ah, bueno, sí, es bastante alto. Bueno, nosotros hace como 50 minutos que estamos viendo la casa desde que llegamos. Vaya a ver si está el auto donde lo estacionó. ¿Que usted trajo auto? Sí, el que dejé acá a la puerta, el plateado. Uh, no, no. Uh, el plateado, viste. Y peor, el plateado. Los ladrones de acá se mueren por los autos plateados, porque son muy buscados. A ver, asómese, a ver si está. Fíjese. No está. No está el auto. 50 minutos, olvídese. ¿Está o no está? No está, señor. No está, señor. Bueno, es que como le dije, acá está lleno de ladrones. Ladrones, incluso, ya que casi prácticamente hace una hora que usted está aquí, le voy a tener que hacer una pregunta. ¿Adivine qué tengo en la mano? Me parece un control remoto. ¿Qué es? Bueno, es un bufoso, señor. Es un revólver, tanto yo como el señor, somos ladrones. Nos hacemos pasar. Pero, ¿cómo? Ese armario que no abrimos, si usted lo abre, va a ver que están los empleados de la inmobiliaria, los del home staging, están ahí atados y amordazados. Y ahí va a pasar usted inmediatamente, una vez que nos entregue, todo el dinero que lleva para dar el anticipo. Bueno, ¿sabes qué? Entonces yo no compro la casa. Bueno, no importa, si no está en venta la casa. Nos mató, che. ¿Qué hacemos? No esperabas esa respuesta, ¿eh? Este no era el trato que habíamos hablado. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Muy bien, mensajes que han llegado a través del WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Que los cumplan muy felices, dice María de Gualeguaychú. Nosotros cada noche los recibimos en nuestra casa. Gracias. Graciela Mondino, dice, saludos a todos los venganceros, ¿eh? Y le comenta principalmente a Patricio Barton, que en febrero estuvo haciendo senderismo en el Chaltén. Qué lindo. Y en el Perito Moreno, dice, estuvo buenísimo. Perito. Los escuchaba por la aplicación, ¿eh? Bueno, qué linda que es la aplicación. ¿Aplicación de qué? La aplicación de la radio, será. Conyecciones. Soy Alfredo de Lugano, les pido el tema de las pelotas, si supieras. Si supieras que aún dentro de mi alma. La comparsita, ¿no es cierto? No, señor, un tema de rock. Por favor. Bueno, muy bueno, dice, bueno, que les guste, que les gusta, dice. Dale. Andrea Mazarela, saludos desde Necochea para usted y su compañero. Los quiero y los escucho todas las noches. Susana Pérez, sí. Sí, desde New Jersey nos manda saludos Rosario Viera. Susana Pérez Mariosa, que es del Uruguay, dice, me reí mucho con los comentarios que se hacen para que escuchen los vecinos. Sé de alguien que golpeaba con un martillo, haciendo como que machacaba la carne para las milanesas. Y además le decía a la esposa que machacara bien para que no quedaran duras. Mientras tanto comían refuerzos, aclaremos que esto es del Uruguay. Sándwiches, claro. Estoy de acuerdo con la afirmación de Barton sobre la literatura de Borges y de Marechal, que no son divergentes, sino que tienen elementos comunes. Elementos propios de la argentinidad, no sé si eso existe, yo tampoco. Quizá elementos característicos de la época en la que escribieron, ahí no concuerdo, no. Elementos propios de los valores literarios universales, elementos poéticos, o sea, que tienen que ver con la técnica de la escritura y con juicios acerca de la condición humana. Ahí es donde está lo que podríamos llamar una coincidencia. Y algunas líneas más concretas de la espiritualidad también, ¿eh? ¿De la? ¿De la espiritualidad, del mundo de lo oculto? Sí, no, pero Borges despreciaba eso, ¿eh? Sí, sí, lo despreciaba, pero está presente. Sí, sí. Está presente, contado bajo la forma de una literatura fantástica, ¿no? Y que Marechal también, Marechal tampoco era. Bueno, estoy de acuerdo con muchas reflexiones de Patricio y algunas me hacen reír. ¿Cómo que le hacen reír? Muy bien. Las serias. Las serias le hacen reír, ¿qué es esto? Bueno, un abrazo para los tres, soy Miriam de Boedo. Dale. Darío de Mendoza dice, quiero decirle a Aguilespi que el agua hidrata al organismo. ¿Cómo va a decir que lo lubrica? Bueno, un abrazo. Bueno. Acá me dice que Hair no es una comedia. Yo dije que era una comedia musical, pero no sé. La canción Deja que entre el sol, sale el sol, dice, es del musical Hair, que no es una comedia, es un drama, que habla sobre la guerra y los muertos de Vietnam. Y la otra canción, Sale el Sol, no tiene nada que ver con la del musical Hair. Un abrazo. Ah, por ahí es de Jesucristo Superstar, que era de esa misma época, me parece. Pero ¿cómo que no es? Se llaman comedias musicales, no tienen... No yo hablar de la comedia dramática. No tiene nada que ver, la comedia no necesariamente es propia de comediantes en el sentido de Seinfeld. Claro, claro, sí es cierto que... Ahora se hace una distinción con lo que es comedia musical y teatro musical. Pero no sé si hace referencia a eso, ¿no? Bueno, esto lo dice Alejandro, el taxista canalla. Luis Díez, de Pehuajó, le pide al sordo, anclado en París. Anclado en París, tirado por la vida de Rante Bohemia. Rafael, que es de Córdoba, tiene una pregunta para usted, Dolina. Dice, siendo Aníbal Troilo autor de la música de tantos hermosos tangos, ¿por qué eligió la Zamba de Gardel Caminito Soleado para la presentación de su orquesta? Repítame la pregunta. Dice que siendo Aníbal Troilo, teniendo a Aníbal Troilo tangos tan destacados, ¿por qué eligió para presentar a su orquesta la Zamba Caminito Soleado de Gardel? Sí, es verdad, porque forma parte del repertorio. El repertorio del tango es más amplio que el tango mismo. Contiene milongas, contiene valses y contiene canciones. El día que me quieras no es un tango, por ejemplo. Y eso es una de las razones, la razón verdadera no la sé, porque le gustaría esa canción como le gustaba a Troilo el canto y el estilo gardeliano. Él dijo una vez, yo siempre que toco, trato de tocar como Gardel canta, de ese modo. Así que es una elección gardeliana, como tantas elecciones de Troilo. Pero no es que formen parte de distintos repertorios. De hecho, Caminito Soleado no forma parte del repertorio del folclore argentino. Claro. Los conjuntos folclóricos no cantan Caminito Soleado. Y sí los cantores de tango. Que lo cantan continuamente, ¿no? Bien. Acá me manda, desde San Francisco, Córdoba. Leí el otro día que la suma de números impares consecutivos es igual al cuadrado del número de términos. 1 más 3 igual 4, número de términos 2, es igual a 2 al cuadrado. 1 más 3 más 5, son 3 términos, suma 9. 3 al cuadrado, 9. Extraordinario, interesante, sí. Es verdad. Pero es una que no tenía. Dale. 30 años escuchando este programa. El aprecio a cada uno de los que han pasado. Que la vida les dé tantos momentos de felicidad como me los han dado a ustedes. Se lo merecen. Dice, creo que pueden saber lo que brindan, pero si lo imaginan, no creerán lo que al menos me generan y sobre todo en momentos difíciles. Por eso mi cariño y mi deseo de que sientan un abrazo eterno. Soy Roberto Maidana, les escribo desde Crowley, nuestro oyente en Crowley, Inglaterra. Me gusta mucho la literatura de Vargas Llosa, pero cuando termino de leerlo pongo sus libros abajo, a la izquierda de la biblioteca. Ajá. Y a lo de Saramago, a la derecha. Paradoja visual ideológica. Bueno. Qué suerte que tiene usted que sabe dónde ponen los libros. Bien. Feliz aniversario, nos desea María Inés. Sigan, muchachos. Aquí la buba de Mar del Plata. Dice, Dolina, me ha desilusionado. Llevo mucho tiempo pensando en lo bella que sería nuestra intimidad. Pero usted me ha dejado claro que esto nunca va a pasar. Diciendo a cada rato, ustedes saben de qué lado me acuesto. Algo que usted dice, ¿no? Dice, y como yo me acuesto del mismo lado, no podríamos mirar el amanecer juntos, dice la buba. ¿Quién le dijo? Podríamos dormir el uno sobre el otro, si me permite la sugerencia. Feliz cumple, vengadores. Me llamo Natalia Quirós. Soy de Berizo. Bueno, gracias. Soy Fernando Oliveira, desde Juan Lacaze, República Oriental. Y le dice, confíese de una vez, ¿qué es lo que pasó en Paraguay y Ayacucho? Soy Adrián, el canallón de Rosario. Anoche hablaron del té y nombraron a Cachamay. Y la fábrica queda aquí, en Villa Gobernador Galvez. Y los dos burros existen y están sueltos en la fábrica. Bueno. Hace un par de años se afanaron uno. Se hizo una gran búsqueda entre policías y vecinos. Por suerte se pudo encontrar. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué más? Danieles de Boedo dice, me gustan mucho los paisajes urbanos en donde la pampa no se rinde y asoma. Villa Rizo era uno de esos sitios. Sí, hermoso. Ya nada queda. Dice, el asfalto se devoró todo. No, no. Es horrible como han destruido toda esa parte lindera con la cancha de golf. Por un lado, los talleres alianza por el otro. Y sujeta la invasión de construcciones del Gran Buenos Aires por esos dos fenómenos. Y así, en la época cuando yo conocí ese barrio, aparecía la naturaleza, el ferrocarril que tiene su belleza, la cancha de golf, los árboles y unas casas completamente fuera de época. Y afortunadamente, alejadas del estilo, del espantoso estilo que se construye en el Gran Buenos Aires. No estoy hablando de las casas que se construyen humildes por necesidad. Si no, estoy hablando de los edificios de cinco pisos que consisten en el aprovechamiento, la explotación, digamos, horizontal de la tierra. Eso es un negocio. Una casa humilde de chapa es un gesto de supervivencia de alguien que no tiene dónde ir. Un edificio horroroso de cinco pisos es un negocio. Es un negocio. Y una de las tantas razones de nuestra vida de argentinos tan pobre en alegrías, es esa, la espantosa arquitectura que nos rodea. Estoy de acuerdo. O sea, usted tiene razón, el progreso se lo llevó. El progreso en la forma detestable que ha asumido en la Argentina. Nos escribe Hugo Tramujo, que es el uruguayo, desde la Serena, Chile, y nos comenta, nos agrega que en Uruguay la cotorra es plaga nacional desde el año 1947. Hay un decreto. Sí, eso señalábamos ayer, ¿no? Mi padre siempre despotricó contra esa disposición, y eso que no sabía nada de aves. Bueno. Bueno. Dale. Aquí Mauro dice, hola vengadores, saluda a su mujer Andrea, y así. Y, Dolina, ¿sabe el tema Tío Tito Sobral? ¿Lo conoce? Dice Miguel de Zárate. ¿Cómo, cómo? Tío Tito Sobral. Conozco a Tito Sobral, con el cuarteto Arostegui de la Franca. Tito Sobral era una especie de recitador, tanguero, que era muy popular en el Gran Buenos Aires, porque en aquellos tiempos se hacían bailes en todos los clubes, todos los fines de semana. Estaba lleno de unos carteles que hoy no hay más. Estaba muy especiales, donde iban orquestas incluso muy importantes, o músicos y cantantes. Estoy hablando de tipos como Sandro, así de importante. Bueno, entre las muchas orquestas, conjuntos y solistas que iban a los clubes, entonces estaba Tito Sobral, con un cuarteto de tango que lo acompañaba, un tango muy clásico, casi tirando a histórico, y él recitaba. Y era muy popular, tenía mucho éxito. Ese era Tío Tito Sobral. Ahora, Tío Tito Sobral, no sé lo que significa. No sé, lo nombra así, pero debe ser Tito Sobral. Sí, sí, sí. Debe ser Tito Sobral. Nos escribe Elcho de Lomas y dice, leí por ahí que después de cada cumbre del G7, debería haber una de C mayor. Así se resuelve todo. ¿Con qué? Claro, dice, después de cada cumbre del G7, debería haber una de C mayor. Así se resuelve. Ah, G7 está muy bien. G7, Sol séptima. Sol séptima y... Claro. ...mayor, dice. Después de G7, viene C. Claro, está muy bien, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, sí, sí. Les escribo lo de Chipoletti. Desde hace cuatro años me bajo el programa y lo repito más de una vez durante el día, ¿eh? Mientras hago herrería, lucho con el casco del soldador y los auriculares. Hago malevares para hacer coincidir estas dos cosas en mi cabeza. Son parte de mi vida. Matías Martínez, muchas gracias desde el Alto Valle. Qué difícil escuchar radio siendo herrero, ¿eh? Sí, siendo herrero, sí, sí, sí. Bueno, hay muchos saludos por el cumpleaños de La Venganza, 36, gracias a todos. Alf de Parque Chacabuco, que también saluda. Quiere alguna balada de Kiss para el trío sin nombre. Qué bueno, ¿no? Alguna balada de Kiss. Mire lo que preguntan. Somos Alexis y Alejandra de Rosario. Una pregunta que me dice siempre. ¿Alejandro dice malas palabras en su vida diaria? No. No. Para nada. Yo creo que no las conoce. Bueno, está muy bien para cerrar el ciclo de mensajes. Dale. Continuamos en La Venganza. Será terrible por la 7.50. Estamos transmitiendo así de forma remota cada uno en su casa, pero también conectados en redes sociales como La Venganza Radio y en WhatsApp de los oyentes, que es el lugar en donde pueden dejar mensajes, que es 6585-5580. Hablaremos hoy de levitaciones, es decir, de personas que desafiando la ley de gravedad se elevan en el aire. Bueno, en realidad nunca entendí mucho ese inciso, desafiando la ley de gravedad. Es cierto que estos personajes que levitaban ni siquiera conocían la ley de gravedad, así que mal podían desafiarla. Lo que quiero decir es que hablaremos de señores y señoras que han levitado. Es probable que la ascensión de Cristo y de la Virgen inspiraran en algunos místicos el deseo de reproducir esas ascensiones. Las levitaciones más famosas fueron las de Teresa de Ávila, Bernardino Realino y Francisco Suárez. Hemos hablado también aquí en este programa otras veces de María Egipciaca y de nuestro querido monje, el monje volador, Giuseppe de Copertino. Bien, Santa Teresa, que dentro de su misticismo tenía un espíritu así muy positivo, ¿no? Se quejaba de levantamientos en el aire que no podía evitar. No lo deseaba en absoluto y le sucedía. Le provocaba a esto una gran molestia y un gran gasto de energía. Ella misma escribió que la primera vez que le evitó fue un día que estaba en el coro con todas las religiosas ahí arrodilladas esperando por la comunión. Y allí notó que podía ver la parte superior de la cabeza de sus compañeras durante sus rellos. Estaba como dos metros por encima de ella. Cuando regresó al piso les prohibió al resto de las chicas que hablaran del asunto con las autoridades y parece que cada vez que advertía que estaba por levitar Teresa se tiraba al suelo y las compañeras trataban de sostenerla. Parece que una vez levantó junto con ella a una priora que trató de mantenerla en tierra y dicen que Teresa le suplicaba a Dios que tuviera bien no favorecerla con mercedes que se revelaran por signos externos. Pero no hubo caso. Teresa siguió elevándose. Cuando quería resistirse sentía bajo sus pies asombrosas fuerzas. Esto nos da la idea de la forma en que uno levita. no es que lo tiran desde arriba te levantan desde abajo. Mirá vos. Una de las levitaciones más célebres de Teresa es la que experimentó al mismo tiempo que Juan de la Cruz. Le estaba hablando de la Trinidad y él se elevó en el aire y junto con él también su asiento. Inmediatamente Teresa también se elevó y terminaron la conversación a un par de metros del suelo. Mirá vos. Sor Beatriz de Jesús que entró justo en ese momento y pudo ver semejante escena. Fue testigo, ¿no? Otros carmelitas también fueron testigos y declararon en las actas que luego servirían en 1622 para que Teresa fuera santa, ¿no? Francisco Suárez fue un jesuita que nació en 1548 era de Granada en España y defendió siempre la idea de que la iglesia debía tener supremacía sobre el Estado pero también en sus ratos libres le evitaba. Un día Jerónimo da Silva otro jesuita lo vio. El superior de Aragón le había ordenado a Jerónimo que le enviara un mensaje a Suárez. Jerónimo fue hasta la celda de Suárez y antes de entrar se asomó y dice Francisco Suárez estaba rezando suspendido en el aire justo junto a un crucifijo que estaba colgado en la pared. Qué impresión. Dios mío. Bueno, ¿qué hizo Jerónimo? Se fue. Pero desde ese día le quedaron los cabellos blancos para siempre. Oh. Y esperó un rato escondido y después se asomó de nuevo y todavía estaba pero un poquito más abajo Suárez. y después volvió una segunda vez y ahí ya estaba sentado en el escritorio y le entregó el mensaje. Y Suárez le preguntó por qué no se lo había dado antes. Entonces Jerónimo le dijo que no quería interrumpir su vuelo y provocar su ira o un accidente. Francisco Suárez se rió y le explicó a Jerónimo da Silva mejor dicho le pidió que nunca contara lo que había visto. Cosa que parece que Jerónimo no hizo porque en este momento estamos contando esta historia. Un contemporáneo de Suárez fue el padre Bernardino Realino otro que fue visto en estado de levitación. Lo vio un tal Tobías da Ponte que pasaba por un corredor y cuando atravesaba la zona de influencia de la celda de Bernardino vio al padre durmiendo en el aire quiere decir que era una levitación totalmente involuntaria. Cuando Tobías da Ponte hizo su declaración el testigo fue advertido de que tuviese cuidado de no exagerar los hechos. Entonces la declaración firmada por Tobías da Ponte claramente despojada de toda digamos devoción barroca fue la siguiente Bernardino Realino voló punto nada más. Citemos para terminar una lista de casos de personas que han levitado. Claude Dierre el director del seminario de Grenoble se elevó por los aires en 1810. André Guiver Funier hizo lo propio por 1793 y se tuvo que esconder por mucho tiempo porque estaba en plena época del terror de la revolución francesa y un milagro no era lo más aconsejable. Gemma Agalgani Gemma Agalgani de Luca era el nombre completo era una mujer romana que murió en 1903 ya cercana a nuestros tiempos levitaba y una vez se ofendió porque hallándose en éxtasis se elevaba a suficiente altura como para alcanzar un crucifijo o algo que no podría alcanzar en otra circunstancia. Entonces el padre Constanzo Salvi le rogó que lo ayudara con aquellas facultades para limpiar los vitrales del templo y Gemma Agalgani desconsolada abandonó aquel sitio y también la levitación. Estos son los casos de levitaciones que hemos coleccionado que no hemos hablado de Giuseppe Copertino el mejor de todos ellos pues ya hemos contado muchas veces su historia igual le dedico esta charla lo mismo que a Santa Teresa que padecía este don debe ser una carga muy grande tener un don que uno no quiere sobre todo si sucede inesperadamente o en los momentos si claro que uno no lo puede evitar y controlar está en un cumpleaños y empieza y sale para arriba como su pie de buzo a Luciano el canillita volador de algunos de mis cuentos que aprovechaba este don para colarse en la cancha de Vélez recobrar barriletes etcétera y además el que vuela decide a donde va si si una cosa me pregunto yo ahora no y es cuál es la explicación de todos estos casos yo tengo una teoría que es a ver son mentiras lo primero que se me ocurre a mí son mentiras son percepciones erróneas especies de alucinaciones esa parece la más razonable de las explicaciones que otra cosa quiere que le diga si no es que es difícil si usted tiene que creer en esto abrió la puerta y y se hace budista para toda la cosecha y si no lo admite y tiene que tiene que explicarlo de un modo natural la explicación más lógica es que te estuvieron mintiendo siempre es un problema ¿no? la explicación de los milagros claro siempre es un problema es un gran problema es curioso que en la religión católica para la beatificación de tal o cual persona que después va a ser santo se pide la figura del milagro comprobado es casi es un oxímoron el más impresionante no existe milagro comprobado no se puede comprobar un milagro bueno claro pero en los santos si se podría ahora que hay digamos cámaras bueno todos los que son santos tienen un milagro comprobado por la iglesia católica y comprobado de qué manera por testigos bueno bueno esa no es una comprobación no es una comprobación que por ejemplo Popper aceptaría no por eso no es santo tengo testigos tengo testigos de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos no no tenés que tener testigos tenés que realizar una prueba en el caso de fenómenos físicos sin embargo también ahí están los testigos pero pero se hacen mediciones la famosa medición de Eddington comprobando la teoría de de Einstein que decía que la luz tenía un comportamiento corpuscular y también ondulatorio de manera tal que si pasaba cerca de una estrella de tamaño de gran tamaño tenía que desviarse un poco la luz y eso se comprobó durante un eclipse en un lugar donde se veía perfectamente el eclipse y ahí se comprobó lo que todos los días no se puede comprobar así que la estrella que una estrella que estaba muy cerca del sol parecía encontrarse en otro lugar distinto al que le correspondía realmente es decir la veíamos desubicada porque su luz había sido desviada al pasar cerca del sol lo que pasa es que en los días comunes no lo podías ver porque las estrellas son invisibles durante los días del sol y eso lo predijo Einstein y lo comprobó Eddington eso es un método científico una teoría necesita una predicción y tiene que cumplirse y tiene que ser riesgosa la predicción también o sea cuanto más riesgosa sea la comprobación de la teoría mejor porque en realidad dice Popper que es lo que en qué consiste comprobar una teoría respuesta en tratar de desmentirla en tratar de desmentirla uno trata de desmentir una teoría y como no puede se concluye que es verdadera ¿cuál hubiera sido el desmentido de la teoría de de Einstein que luego lleva a la teoría de la relatividad ¿cuál sería el desmentido? que la estrella estuviera en el mismo lugar donde esperábamos que estuviera y bueno no sucedió lo que Einstein predijo que iba a suceder lo que la teoría de Einstein claro ¿cuál era la teoría? que la luz se comportaba como onda y como y como corpúsculo bueno y en consecuencia la luz se iba a desviar se desvió ahora ¿cómo comprobamos que Santa Teresa volaba? y no sé a los efectos de una beatificación con un testimonio solamente solamente con un testimonio claro o varios no sé o varios hay varios sí digo pero hay un estatuto hay varios hay varios lo que dice la ciencia es que eso no es posible no por supuesto pero bueno la ciencia acá no cuenta en el tema de los milagros ah bueno si no cuenta tampoco cuenta ninguna de las cosas que estoy diciendo cuenta pero yo no le estoy defendiendo la postura no no yo tampoco se la estoy combatiendo solamente estoy tratando de que conversemos en el en el plano que usted elija si elegimos creer o no creer pero no por revelación si se trata de por revelación no tengo nada que decir si se trata de de ver si es cierto o no cierto desde el punto de vista de la razón le digo que tal cosa no es posible las personas no vuelan no 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 tienen ese ese poder ahora si usted me habla de que un ángel bueno ahí estamos y le digo más ojalá tenga razón usted claro que sé que no piensa así de todos modos pero ojalá ojalá hubiera ángeles que nos levantaran al cielo pero bueno está siempre entonces ese problema de porque a mí me impresiona mucho la figura del milagro comprobado porque es algo que está está escrito está estipulado es un protocolo si es un protocolo bastante exigente pero que finalmente se remite a testigos bueno acerca del milagro de Cobadeiría hay qué sé yo centenares de testigos de hecho había miles de personas que vieron que el sol se oscurecía en determinado momento qué sé yo también pudo oscurecerse de pura casualidad le digo yo pero no lo sé bueno buscamos tangos voladores ¿no? sí señor conseguimos este que ciertamente está dedicado a la levitación y se llama como la mosca lo canta Carlos Gardel adelante cuando despertaba de dormir la trenca manche que mi paica se me había espiantado revolví el cotorro por su última carta pero de andes herva nada había dejado a indagar me puse a mí a mi vecino y este muy ladino pronto me batió que en la madrugada cuando yo dormía con uno de motas mi rubia mi rubia su amor puche con la rubia perjura y taimada yo que la quería de tan buena ley me ha dejado chairando como pacuereada y me ha puesto un yugo lo mismo que abue cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón que como la mosca la mujer se para sin fijarse en donde ni hacer distinción para consolarme de mis desventuras cosas de la vida vivo en mi interior lo que a mí me pasa a muchos ocurre y hasta sería alguno que les pasa peor no olviden amigos y en sus correrías con alguna mosca dan un tropezón échenle bufache y otros ingredientes y manjen si tienen un bono corazón puche con la rubia perjura y taimada yo que la quería de tan buena ley me ha dejado chairando como pacuereada y me ha dado un yugo lo mismo que abue cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón que como la mosca la mujer se para sin fijarse en el entorno ni hacer distinción era Carlos Gardel en la venganza será terrible como la mosca continuamos en la venganza será terrible cada uno desde su casa todos en las 7.50 señoras y señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento basta de ruido consejos para reducir y protegerse del ruido no tanto para protegerse me parece a mi sino más bien para no hacer uno ruido para no sumar uno con su actividad más ruido del que hay así que estamos aquí en el centro de investigación y transferencia de acústica dependiente de la facultad regional Córdoba de la Unión Universidad Tecnológica Nacional bueno que bien porque hoy se conmemora el día internacional de la concientización sobre el ruido hoy o mañana o hace dos meses u otro día bueno el ruido es un contaminante y la exposición al ruido causa efectos nocivos bla 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 todo esto dijeron hay muchos efectos extrauditivos que no son considerados consecuencias terribles puede tener el ruido pero vamos a dar los consejos para evitar todo esto que puede devenir en estrés dolor de cabeza interferencia de la comunicación alteraciones cardiovasculares complicaciones gastrointestinales cambios endócrinos modificación del ritmo respiratorio fatiga corporal entre otros comentaron ¿no? es que la lucha contra la contaminación y todo eso bla 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 entonces vamos a los consejos prestar atención a los ruidos que hacemos si que usted que ruido hace por ejemplo no porque estamos señalando siempre con el dedo si ¿con el dedo hace ruido? al otro no señor estamos señalando al otro que lo hace y uno mismo produce ruido fíjese la gente que pide silencio grita y dice silencio 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 y no hay forma la mejor manera de pedir silencio es haciéndolo usted se calla pero si uno dice silencio no lo escuchan hay que respetar el derecho de los demás a disfrutar de un ambiente sonoro confortable por ejemplo no toque la corneta con el auto excepto que sea indispensable por ejemplo usted llama a su novia en la puerta en la puerta de la casa de su novia y su novia no sale usted le toca la corneta pero le mando mensaje y le dice estoy abajo claro listo después de tocarle la corneta si se emplean alarmas en automóviles que sean de corta duración una noche por ejemplo en general duran toda la noche hasta que se le gasta la batería al auto o hasta que los vecinos indignados lo incendian después evite pero escúcheme la alarma tiene el gesto de buen gusto de cada tantos minutos parar 30 segundos para que usted empiece a dormirse la esperanza es un castigo más en este caso después arranca de vuelta cuidado con las aceleraciones bruscas y la utilización de escapes en automóviles sí señor como cupido motorizado claro usted está está tranquilamente en su casa y oye en una motocicleta en ese en ese tono ¿cada cuánto pasa una motocicleta por cualquier lado? no en Montegrande todo el tiempo qué cosa también hay que evitar oír música sí no hay que escuchar sí hay que prohibirla hay que prohibir la música hay que prohibir la música ¿para qué? alto alto volumen hay gente que tiene ah tiene razón sí puede escucharla pero a un nivel que no produzca molestias a los demás lo mismo que televisión modere los tonos de la llamada de los celulares y no escuche música mediante los parlantes abiertos de los celulares en ámbitos públicos y tampoco en los autos vio esos autos que pasan te hacen temblar los vidrios son graves así que la propia música se convierte en un ruido molesto para los que no desean escuchar bueno que se embromen a mí flaco me gusta la música sí pero sabe que discúlpame flaco si vamos a competir acá en la playa ahora con estos parlantes de bluetooth cada uno pone su música no podemos escucharla sola yo vengo laburo todo el año para escuchar al mar vengo a escuchar al océano atlántico el mar es un garrón no me deja dormir a mí pero como no lo va a dejar dormir tendrían que prohibirlo por eso justamente pongo fuerte la música para no escuchar el mar no pero nosotros venimos a escuchar el mar oh guarda yo prefiero querer que te diga la verdad prefiero la cumbia prefiero bueno bueno pero la cumbia la podés escuchar en tu casa pero claro nos vinimos hasta Puerto Madryn para escuchar los cormoranes las gaviotas que conjunto los cormoranes me gusta más que las gaviotas no podemos escuchar ninguno de las aves de aquí nada los guaguancó también hablar con un volumen de voz moderada no es necesario hablar en voz alta ni gritar para que los demás nos oigan bueno por supuesto veo que a veces cuando usted quiere llamar la atención de un auditorio y dárselas de que va a decir algo interesante si tiene que hablar muy bajito en un volumen muy bajo que siguen hablando como quedas ahí solo murmurando solo hasta que un empleado te saca no si usted habla bajito veo que la gente que habla muy bajito le presta más atención ¿qué? que la gente que habla bajito le presta más atención y parece que siempre dice cosas interesantes a usted le parecerá eso a mí no no porque no escucho claro por eso después no ande moviendo sillas mesas o muebles todo el tiempo como hacen siempre los que viven arriba los que viven arriba del departamento de uno se pasan moviendo cosas si señor tanto movimiento tienen que hacer de muebles claro pero usted usted se las mueve a los de abajo si me permite si bueno pero yo creo que a veces algunos mueven muebles para que no escuchemos alguna otra cosa para disimular que están conversando de algo o hay un sonido que no quieren que escuchen lo demás entonces o tosen o mueven la silla después hay que ser especialmente cuidadosos en el uso de electrodomésticos por la noche si señor yo tengo un vecino que se hace banana con leche a las 3 de la mañana y bueno si porque le dio el antojo del licuado tengo que confesar soy yo bueno entonces yo suelo hacerme licuado a las 3 y media de la mañana pero usted está confesando ser un vecino horroroso porque estoy confesando que me gusta licuar banana con leche y yo vuelvo de trabajar de este programa a las 3 y media de la mañana bueno señor pero eso no tiene la culpa bueno una jornada más de trabajo cierro la puerta yo me desperezo que se yo claro corre sillas me corre sillas toso eso después del licuado de banana y dice bueno ahora me voy a mandar un piola licuado de banana con leche el edificio tiembla tengo una licuadora que tiene 800 caballos el motor pero señores bueno después están lavarropas lavarropas es tremendo lavarropas centrifugando es lavarropa caminante y los vecinos que agarran la agujereadora al taladro eléctrico todos los sábados tantos agujeros a las 7 de la mañana se levantan el sábado cuántos agujeros yo vos sabés que muchas veces tengo más curiosidad que indignación tengo ganas de tocarle el timbre escúchame qué está agujereando qué necesita tantos agujeros claro porque tengo que poner una repisa si bueno si bueno cuántos 3, 4, 5, 6 agujeros lo estás agujereando desde el amanecer loco pero lo iba a poner en un lugar y después no quedaba bien ahí y entonces lo tiene que tapar el agujero parece un colador en la pared usted no es el mismo que escuchaba el sonido del mar si soy el mismo y usted no será el del licuado de banana si soy yo y el que cuando está solo maldice el mundo quejándose de que no andan las cosas si bueno yo lo escucho no le grite a los niños ni les enseña a gritar el niño copia todo claro si los padres son gritos pero hay gente que le habla siempre gritándoles a los niños sí señor ¡Brian! ¡Sabana! ¡Sabana! uno le pone Brian al hijo para poder gritarle si no para qué le va a poner el hombre ¿qué le va a gritar? yo si le pongo Brian es para gritarle Brian mucho peor queda por ejemplo ¡Edoardo! queda peor sí es verdad bueno proteger nuestra audición la nuestra demasiado tarde para lágrimas evitando exponernos a niveles sonoros elevados tarde piaste evitar los lugares de ocio ruidoso tarde piaste ya estoy sordo como una tapia por culpa de eso es que ya ya las ciudades tienen un ruido durante toda la noche las ciudades hablan prácticamente sí las ciudades hablan muy bien esa es una frase se la voy a robar cuando quiera seducir a alguna dama bueno estoy caminando por la calle y le digo ¿sabe? fulana las ciudades hablan ¿sabe? sabana sabana te voy a decir una cosa sabana las ciudades hablan bueno ¿no sentís que te está es como que te está diciendo algo sabana es un ronroneo ¿cómo estás? te estás llamando sabana 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 la motocicleta ¿no? limite el tiempo de uso de auriculares eso es señor eso es lo peor no puede estar no podés Brian otra vez con los auriculares no escucha Brian sacate esa basura no pero usted está vio que están los auriculares pequeños que usted se los mete adentro sí muy adentro claro una cosa es el auricular externo claro yo trabajo en el hospital piruvano ¿sabe cuántos casos operamos por mes de personas que se le metió el auricular ya dentro de la caja craneana cuántos no sé yo tampoco sé no bueno pero usted dijo que está en el piruvano no le pregunté porque yo no sabía así que a lo mejor usted sabía usted es otorrino laryngólogo que usted es otorrino laryngólogo efectivamente efectivamente bueno por eso entonces una voz autorizada para este tema bueno hay que explicar llamar la atención o denunciar incluso denunciar a quien tenga un comportamiento inadecuado respecto al ruido ahí está va a la comisaría y lo denuncia por ruidos molestos ruidos molestos lo que sea buenas tardes si buenas tardes vengo a hacer una una denuncia como dice una denuncia bueno 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 no grite señor está en una comisaría está en una comisaría hay un ruido bárbaro acá en la comisaría bueno sí porque resulta que hoy hay muchas denuncias usted quiere perdón que lo vea en la cola yo soy la esposa del señor pero usted está con los auriculares puestos claro sí por eso porque estoy escuchando a las unidades están todas comunicándose conmigo ahora no no tenemos patrulleros disponibles ¿qué sabe yo creo que venía a denunciar claro no yo ya le digo mande un agente porque tiene que detener a un señor que se la pasa todo el tiempo es el vecino haciendo agujeros el vecino a la noche empieza a hacer agujeros después de repente tiene una ráfaga de toses después corre los muebles sí a mí me parece que los corre para agujerearlos bueno ahora ¿cuántos agujeros calcula que hace por noche? no sabemos señor eso es lo que no sabemos y bueno pero puede ser a lo mejor siempre el mismo agujero digo como es bueno pero entonces es una denuncia infundada la que usted viene a hacer ¿cómo no? ¿cómo que infundada? la tengo bien fundada no señor porque acá viene cualquiera es una denuncia bien enfundada señor no 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 acá viene cualquiera alegremente a decir que alegremente no estoy alegre que me ven alegre estamos enojados que alegre claro viene cualquiera a decir mi vecino es agujero y resulta que cuando le pregunto ¿cuántos hace? no saben contarlo entonces ¿cómo puede ser? ¿cómo lo voy a tomar en serio? 500 agujeros ahí está se los conté bueno lo va a tener que comprobar lo vamos a ir a contar bueno vaya vaya cuéntelo lo va a encontrar en plena tarea en plena agujereada cuando tenga un patrullero quizás se lo va a agujerear si usted tiene suerte si usted tiene suerte quizás vamos no me dijo la dirección ¿cuál es? no no se la tengo por qué decir ¿cómo? ¿y cómo va a ir? ¿y cómo voy a saber? tiene razón sí es cucha cucha sí cucha no cucha cucha no no espere que estoy echando al perro cucha cucha dos cuchas dos cuchas cucha cucha no sabe contar agujeros ni lo escucha no 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 la calle es Roberano ¿qué Roberano? en Caseros en Caseros ah no no la calle Roberano casi esquina avenida San Martín sí discúlpeme pero ahí donde llega escucha la agujereadora sí pero esa esa no es nuestra jurisdicción ah no usted como elude responsabilidades no no porque nosotros llegamos pero me va a decir que ahora la policía tiene jurisdicciones sí por supuesto señor que tenemos jurisdicción ah qué bonito entonces yo cometo un crimen y si usted está fuera de su jurisdicción no me puede detener por supuesto a mí que me importa mientras usted no esté en mi jurisdicción a mí tampoco me importa bueno y entonces ¿qué viene a la comisaría señor? ¿por qué no me hace perder el tiempo? me hace perder un tiempo hermoso y a mí gracias gracias no señor no le digo a usted como hermoso eh a mí todos me dicen hermoso cállese la boca señor bueno por favor señora discúlpeme que le haga pasar este momento a usted no bueno sí la verdad que esto se está reformando en un zainete yo creí que era gente civilizada estábamos hablando entre adultos parece el conventillo de la paloma no lamento que una señora tan tan atractiva tan hermosa tan atractiva tenga que estar con este sujeto y que todavía estoy en funciones todavía yo trabajo pero que es como funciona es un navío es un barco bueno usted ahora lo único que le falta es tirarse el lance con mi señor esposa esta comisaría escúcheme no es una casa es una casa de tolerancia prácticamente no señor primero que nosotros somos seres humanos que piensa que yo no tengo no tengo vida no tengo ojos no tengo manos pareciera que no porque no está haciendo nada bueno mire si no va a hacer ninguna denuncia vaya a hacerla a otro lugar porque acá no es la jurisdicción como le dije que comisaría está atendiendo bien digamos no usted tiene que ir a la de su barrio que me dijo que San Martín y que y Zamorano no sé cuánto no y Roverano en casero Roverano cuántas cuadras tiene Roverano muchas más de más de 20 sí bueno tiene que ir entonces a la comisaría de allá del partido de qué es 3 de febrero eso 3 de febrero sí señor porque si tenía pocas cuadras la tomaba usted la denuncia bueno bueno qué pasó parece que le dije un piropo y ya se puso mal la señora a mí a mí me dijiste un piropo primero me dijiste precioso el tiempo precioso que usted me roba otra vez otra vez después cuando te invito a tomar un helado no querés venir señor estoy trabajando le pido por favor estamos bueno mire me voy a ir además tenemos poco tiempo la gente del programa la producción del programa me dijo que por favor que teníamos mucha música hoy etc etc por eso me voy que si no no me movés de acá bueno bueno entonces vayamos y pongamos al aire una pausa antes de que llegue el trío sin nombre adelante continuamos en la venganza será terrible por las 7.50 momento musical de la noche también con presencia remota de todos estamos cada uno en su casa pero si convocamos a los integrantes del trío sin nombre en este momento Manuel Moreira Martín Caco Dolina y licenciado penteacadémico Aledonera 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 ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo anda el trío? espectacular muy bien muy bien que elegante que se han venido impresionante gracias porque a dónde van después salen después que están desnudos que están desnudos está prohibido salieron la noche es prohibido yo vi en la calle lo que es hay más gente contrataron gente no señor nosotros no salimos eso es un subario hace un año que no se puede salir mire por la ventana un poco ¿no salieron la noche a festejar nuestro aniversario del programa? nos emborrachamos cada uno en su casa cada uno en su casa nos emborrachamos de manera remota cuidado que hoy es un día de mucha actividad hoy tenemos dos estrenos no es cierto ¿cómo que no es cierto? no, no es cierto no es cierto otra vez la polémica estalló perdón ¿hay una canción que alguna vez de estas que vamos a presentar que ya la hicimos? sí usted está muy mal bueno entonces mi memoria me está fallando usted creía que estaba cantando otra sí me parece que sí dijimos una sola vez hace muchos años adivine dónde en el Coliseo Podestá de La Plata muy bien ¿en serio? ¿cómo adivinó? y eso que ni siquiera sabe de qué canción se trata porque siempre las canciones que hicimos una sola vez siempre son en el Coliseo Podestá nosotros las hacemos debutar en La Plata ya recuerdo ahora recuerdo como tantos de nosotros bueno mire hicimos voy a decir una cosa a mi favor hicimos una versión más chill out una versión diferente no tan parecida a la original ¿qué es chill out? explíqueme ¿qué es chill out? no necesitaría un programa entero para explicárselo ¿por qué? bueno dele dele hacemos todo el programa hacemos todo el programa Manuel Moreira en explicando que es chill out como quien no quiere la cosa vendría a ser ahí sí se entiende ¿por qué no dice lo hicimos versión como quien no quiere la cosa? eso se confunde con todas las canciones que hacemos así lo hacen siempre bueno entonces ¿de qué tema se trata? así debimos llamarnos vamos a hacer una canción que ya hicimos una vez y es una canción de Fito Pai Gillespi sí señor gran Fito Pai le mandamos un abrazo ¿quiere adivinar qué canción es? para mí sí ¿puedo adivinar? sí tumbas de la gloria no no muy buena muy buena canción ¿es de ese disco? no no bueno la canción es Circo Beat ¿qué le dije? es posterior justo lo estaba por decir sí bueno esta canción sí ya la hemos hecho una vez la hemos hecho de manera distinta por ejemplo ese día yo toqué la babosa ¿y ahora qué va a tocar? no nada ah sin babosa con las manos vacías bueno esta canción es dedicada para Ramiro ahí va por mi Instagram personal ah bueno qué bien ah bueno ok psicodélicas de la mística de los pobres psicodélicas del misterio de amor de dinero y soledad yo no yo no vine hasta acá ayudarte buscando correr mi pasado es real y el futuro libertad psicodélico 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 todo el mundo juega aquí en el psicodélico todo el mundo juega aquí en el psicodélico de los pobres casi todos tendrán un instante en su touch de gloria llegaremos en chip llegaremos a la ciudad no me gusta cantar yo me muero con Gina Rollins y los monos están devastando este lugar un circo vi un circo vi cuando yo era vi un circo vi un circo vi un circo vi no pasaban nada pero es circo vi es circo vi wow circo vi circo vi circo vi circo vi circo circo vid entonces que fue parodiada en esta situación pandémica también este tema con el título este sin 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 covid sin covid sí bueno y es el ahora es el momento de las series y bueno quedamos en sus manos Ale Dolina bueno esta es una serie de los 80 si no me equivoco y es una serie tal vez de los 70 si no sé bueno podría decirle si podría ser eh está entre 1960 y 1990 seguro bueno bueno que precisiones muy bien y es una serie que trata de gente que canta baila David si fama 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 bueno era de los 70 entonces de los 70 largos es si 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 la música disco es del fines de los 70 pero esa es una conclusión que era un hombre grande si si bueno esta canción que usted vio Raíces en directo si y el planeta de los simios como no me gusta el planeta de los simios no hacen más que se refiere a la película pasan siempre las mismas películas entre ellas el planeta de los simios bueno vamos a escucharla o no pero para quien es para quien es tenemos que tomarnos nuestro tiempo en la radio nos dijeron que tardáramos más para hacer las cosas si sabes que estamos saliendo en el programa de Marquetti le cuento el segmento musical si veo un saludo un saludo si esta canción la pidió Adriana Berman por Twitter si y Laura por Instagram muy bien muy bien muy bien perfecto vamos a escucharla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, amigos, los tengo que despedir porque está el sordo Cancilla a punto de ingresar. Bueno, muy bien. Esta puerta se abrió para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta vez este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdo. Cansa tanto escuchar ese rumbo. De la lluvia sutil que llora el tiempo. Sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual. No habrá ninguna. Ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magloria que mojó la luna. Tu voz, murmullo que en ti vio el amor. No habrá ningún igual. Todas murieron en el momento en que dijiste adiós. Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul. En un álbum azul están los cuadros que tú auses y a ti vio de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo lejos al carranco de mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate, ni quien me ayude a ensillar al percherón. Solo me queda mi perro chocolate, entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ya estamos los dos iguales, no hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ya estamos los dos iguales, vamos, ya estamos los dos iguales, vamos, vamos, ya estamos los viejos. Ya es hora de descansar. Este canto, ¿eh? Ingresa por la retaguardia de esta sala, la trompeta de Guiletti. La retaguardia de Guiletti. La retaguardia de Guiletti. La retaguardia de Guiletti. Qué bien suena. Que vamos a tocar. Vuelve a ser. Hace mucho que nos hacemos Díaz de Vinos y Rosas. Bueno. En Que Toro. En Fa Mayor. Fa Mayor. Parece que la conozco. Es de vino y rosas, no de vinos. Es uno solo. Usted toquelo. Usted toquelo. Usted toquelo. Muy bien maestro, debemos marcharnos, podemos marcharnos con algo, con trompeta. Bueno, puede ser Walter Nelson Man. Walter Nelson Man. Me gusta mucho. Walter Nelson Man. Préstele la pandereta a Barton. Rapidita, eh. Muy bien, muy bien. ¿Los vamos con esto o qué? Sí. ¿Cuál era? ¿Con saxo va? Sí, con saxo. Bueno. Vale. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video